Hola, buenos días chicas hermosas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es miércoles y estamos iniciando nuestro día, ya estoy de salida para hacer mis actividades. Les estaré grabando en el transcurso del día lo que les estaré haciendo y agradezco mucho a todos los que están con nosotros apoyándonos y esperemos siempre estemos así y les mando un abrazo bien fuerte y que Diosito los bendiga. Ustedes me estarán acompañando chicas hermosas, nos vemos más tardecita. Chicas hermosas, ya voy de camino y por aquí es donde yo camino, pues miren, así está la calle todavía. Me voy a agrapar a ver si qué veo por ahí, en la calle. Chicas hermosas, miren, les enseño unas áreas verdes muy bonitas. Venimos aquí a ver la cosecha para allá arriba. Hay muchas milpas. Miren, aquí está una planta de calabaza, si pueden ver, ahí está la calabaza. Esa es la temporada de que se dan muchas cosas porque es época de lluvia y acá arriba hay chilares. hermosos cerros muy enverdecidos. Miren hasta para allá arriba también, qué bonito se ve el paisaje y esas nubes muy, muy bonitas también. Es una hermosura. Todas estas cosas creadas por Dios son una hermosura. Les platico, chicas hermosas, aquí en estas áreas verdes que les acabo de mostrar, muy bonitas, pues no les había grabado videos porque pues me estoy adaptando al nuevo teléfono. Estoy aprendiendo sus herramientas y ya pronto les estaré subiendo videitos que ustedes estarán acompañándome en mi día a día como lo han hecho hasta ahorita. Y pues ahorita no ha habido nada novedoso en nuestra familia, pues aquí andamos normal, sin novedad. Pero estaré compartiendo lo que estaremos haciendo. Nos estamos viendo, chicas hermosas. Miren, chicas, mi greñerío que traigo aquí. Ahorita me voy a peinar porque ya voy a, voy de salida otra vez. Miren, me acabo de bañar porque sí hace bastante calor y pues nos vamos a estar viendo, chicas hermosas. Miren, chicas hermosas, aquí está lo que les estaba mostrando hace rato del paisaje donde había muchas plantas de chile, calabazas, calabaza y jitomates. Y como pueden ver, pues traje un poco de las cosechas que se sembraron en ese lugar. Y por acá tengo una calabaza que la vamos a hacer con panela y ya después les voy a grabar cuando ya las haga. Estas calabazitas son tiernitas, estas, y esas las voy a preparar la mexicana, chicas hermosas. Chicas hermosas, ya me peiné, ya no estoy con mi greñerío, ya voy de salida a hacer unos mandados y nos vemos más tarde cuando llegue a la casa. Nos vemos, chicas. Hermosas, el tiradero que tengo, todo esto es ropa limpia. Hemos estado lavando los fines de semana y no he ordenado mi ropa y en un rato me voy a poner a ordenar, a doblar todo este tiradero que tengo aquí en la cama. Nos vemos más tarde, chicas hermosas. Chicas hermosas, según yo me voy a poner a doblar mi ropa. Y miren, esta niña ya se despertó, pues ya la tengo aquí. Pues si apenas si estoy empezando a ordenar, apenas doblé una poquita y ya se despertó mi niña. Y así es que tengo que atenderla porque si no, pues luego se ponen berrinchudos. Pues mi niño, el varoncito, está ahí adentro jugando. Aquí estaba también haciendo sus travesuras, pues ya se fue a jugar sus juguetes. Y aquí está mi princesa también. Saluda a las muchachas, mi amor. Adiós, diles. Adiós, chicas hermosas. Vean los videos de mi mami. Adiós, diles. Adiós, adiós. Chicas hermosas, yo estoy aquí cocinando mi jitomate, cebolla y chile. Para que ahorita le deje caer mi calabacita que ya herví de este lado. Miren, ahí tengo mi calabacita ahí hervida. Pues voy a hacer mi calabacita la mexicana para el almuerzo, chicas hermosas. Y ahorita les muestro ya que ya termine. Miren, chicas hermosas. Ya quedó mi calabacita la mexicana. Y eso vamos a almorzar ahorita ya este, acompañado de su quesito y su crema y una rica tacita de café. Ahorita nos vemos, chicas hermosas. Y es hora de almorzar, mis bellas amigas. Aquí están las calabacitas a la mexicana. Acompañado de su quesito y su cremita bien rico para el almuerzo. Y lo vamos a acompañar con una rica tacita de café. Así es que a los que van a almorzar, cenar o comer, que tengan buen provecho, chicas hermosas. Y aquí estaremos con ustedes que nos estarán acompañando como siempre en nuestro día. Nos vemos, chicas hermosas. Hoy le toca que le corten su cabello porque ya lo tiene muy largo. Ahorita va a ir con su papá a que le hagan su corte. Está con su cabello muy largo, mis niños, chicas hermosas. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, chicas. ¿Cómo están? Les enseño mis dientes. Mis dientes. Adiós, chicas hermosas. Nos vemos. Chicas hermosas, aquí tengo dos compritas que hice. Les quiero enseñar, pues, a mi niña porque luego anda allá afuera ella o anda aquí de temprano. Y, pues, este, adentro de la casa o afuera. Y, pues, algo para que se ponga contra el agua. Pues, le compré estas hermosas chanclitas que, miren, este, llegaron muy bonitas. Me gustaron y este elástico que tiene aquí atrás igual le sirve para que no, no se le salgan sus chanclitas. Y le quedaron súper, súper bien a mis niñas. Están bonitas. A mí me gustaron mucho, a mí me gustaron mucho, la verdad. Y este, y lo bueno es que le quedaron muy bien. Ahí están las chanclitas chicas. Se las muestro. Y, por este lado tengo estos zapatos que le compré también a mi hijo para que los use igual para cuando salgamos, este, fuera de aquí, de una fiesta, así, ¿no? Es un, unos zapatos que van a ser, pues, de uso, de uso diario cuando se los tenga que poner, pues. Y así, les mostré ya las pequeñas compritas que hice para mis niños chicas hermosas. Miren, chicas hermosas, aquí tengo el periquito de mi suegra. Como ella salió y, pues, lo fui a traer para darle de comer y le acabo de poner aquí un pedazo de plátano que se está comiendo. Periquito, come, come, aquí está tu plátano. Aquí está tu plátano, come. Ahorita que te acabes eso, te voy a dar otra cosa. Primero come ese plátano. Periquito. Chicas hermosas, aquí tengo el maíz que voy a ocupar para hacer mi esquite. Y allá, ahorita, ya tengo mi agua hirviendo, así es que lo voy a agregar al agua para que posteriormente le ponga los ingredientes que llevan. Le voy a agregar, chicas, la mitad de una cebolla mediana y un dientito de ajo. Miren, chicas, ya está listo mi esquite. Aquí le agregué pasote. Le agregué un diente de ajo, la mitad de una cebolla, ese ya se lo saqué. Y le agregué dos cucharaditas de nor suiza y una cosita de sal. Y al final le agregué media barra de mantequilla y ya está bueno. Así es que hay que esperar que se enfríe un poquito para comer. Y ahí anda mi niña jugando. Mami, adiós. Adiós, 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 mi niñecita hermosa. La saluda Gretel. Gretel, estoy comiendo totopo. Estoy comiendo totopo, muchacha. Ya me bañé porque ahorita voy a dormir. No vas a tomar la silla, mi amor. Chicas hermosas, pues hoy tuvimos un día muy ajetreado. Pues ya les mostré, lavé muchísimos trastes sucio que yo tenía. Hice esquites, comimos, ya hicimos de cenar también. Bañamos a los niños. Los niños ya están dormiditos ahorita y nosotros igual ya nos bañamos. Y en un momento nos vamos a ir a dormir. Son las diez y media en punto y seguimos despiertos. Pero ya en unos minutos nos vamos a dormir. Así es que yo aquí me despido de ustedes. Así es que hasta aquí va a terminar el vlog del día de hoy. Y nos vemos en el próximo vlog. Adiós. Que descansen y que Diosito las bendiga y los bendiga siempre.